de la ciudad de México. Esta es la casa más famosa del pueblo senú, una etnia mayoritariamente agrupada en el resguardo de San Andrés de Sotavento, en Córdoba y Sucre, y conformada por más de 200.000 indígenas. La mansión, como la llaman, es propiedad de Eder Espitia, quien ha sido el cacique mayor de ese pueblo durante 12 años. Y genera suspicacias, porque muchos de sus contradictores se preguntan cómo pudo pagar una vivienda así, con su lago propio, amurallada y con varios edificios en su perímetro. Siempre se ha querido ser como el caballito de batalla, de decir que soy corrupto y soy bandido porque tengo una buena casa, como si acaso un indio que trabaja y que se profesionalice no tiene derecho a vivir dignamente. Las condiciones de vida del cacique contrastan abismalmente con las de la mayoría del pueblo que dirige. A 500 metros de la mansión queda el predio Villa Sofía, del mismo resguardo. Allí hay alrededor de 100 ranchos de caña y palma, cientos de personas viven allí sin agua y no tienen un solo baño ni desagüe. Hace tres meses, Kelly Peñate, de 33 años y con tres hijos, murió al caer en este pozo que habían construido para hacer sus necesidades físicas. A una hora de allí, en una casa similar a las de Villa Sofía, vive Miguel Ramos, a quien parte del pueblo cenú ha proclamado como su nuevo cacique. Esta es la casa del cacique Miguel Ramos. Como se puede dar cuenta, el hogar que tenemos, la casa, a veces no tenemos comida. Y aquí vivir como se pueda, si se come una comida, no se comen dos. Ramos y Espitia, tan contrastantes, se disputan hoy el cacicazgo del pueblo cenú. Espitia fue su cacique entre 2010 y 2021 y hoy aspira a seguir en el cargo, pues durante el último congreso, según sus registros, le ganó la elección a Elemín Terán. Eder Espitia se presenta y obtiene el respaldo mayoritario. Ramos, quien ha sido el principal opositor de Espitia y lleva años denunciando su supuesta corrupción, participó también en una elección paralela a la que ganó Espitia, también en noviembre de 2021, y en la que él fue el único candidato y sacó casi 6.000 votos. Tuvimos un congreso de dos días en el edificio del Palomo Blanco, fueron 5.924 votos que dijeron que yo fuera el cacique. Espitia no reconoce la elección de Ramos. El señor Miguel Ramos pretende hoy ser reconocido como cacique mayor, pero no va al congreso. Dice él recoger 5.600 firmas, y entonces él dice que con la firma él ya se autoproclama cacique. Eso no tiene lógica ni tiene fundamento porque aquí existe una ley de gobierno propio. Ni Ramos reconoce la elección de Espitia, pues dice que esa ley de gobierno propio de la que habla Espitia fue construida por él mismo para mantenerse en el poder. Hicieron esa ley para atornillarse en el poder y que de las comunidades, comunidades que tienen 800 habitantes y se llevan 5 personas de la comunidad para que decida el destino de 800 personas, ¿cómo le parece? El Ministerio del Interior, por su parte, dice que la forma de elección legítima de ese pueblo es mediante el congreso, es decir, la instancia en la que fue elegido Eder Espitia. En nuestra entidad reposa ya la ley de derecho propio del pueblo senú y que creemos que ese es o debe ser la guía para poder diferir los diferentes conflictos que hay o en el caso particular el conflicto eleccionario que hay en el pueblo senú. Lo paradójico es que hoy a ninguno de los dos hombres que se proclaman caciques se les ve en el resguardo. Eder Espitia fue condenado por los abuelos sabedores del pueblo senú a una pena de 50 años de armonización que según ellos debe traducirse en 50 años de cárcel. Él, sin embargo, dice que no tiene cuentas pendientes con la justicia. Jamás he estado prófugo. Yo no estoy prófugo de la justicia. Eso es un invento de los abuelos sabedores de Miguel Ramos Negrete. A Ramos tampoco se le ve en la comunidad. Se fue desde el pasado 21 de enero por razones de seguridad. Denuncia que ese día un grupo de hombres enviado por sus contradictores políticos intentó secuestrarlo en este edificio, conocido como el Palomo Blanco, donde dormía esa noche. Intimidaron a la guardia. Ajá, y como la guardia no tenía arma, nueve tipos armados. Los recogieron toditos, los montonaron. Veselio González, líder de la Guardia Indígena, estaba ese día en el grupo de protección de Ramos. Entran nueve tipos fuertemente armados con pistolas y revólver por acá por la entrada del elefante blanco, de Palomo Blanco, que así llamamos esta estructura aquí. Cuando yo llego aquí a la puerta, me intimidan cuatro tipos con pistola y me encañonan. Me empujan la puerta, me traen hacia acá. Encañonamos. Preguntándome por el cacique Miguel Ramos, ¿dónde está ese viejo que venimos por él vivo o muerto? Los hombres armados huyeron antes de poder llevarse a Ramos, ante el rumor de que la policía estaba por llegar al edificio. Esta disputa entre Miguel Ramos y Eder Espitia es mucho más vieja que esa última pelea por el poder del resguardo. Ramos ya ha denunciado a Espitia por supuesta corrupción durante casi una década. Noticias Caracol visitó algunas de las obras cuestionadas. Miguel Ramos ha sido una especie de contrapoder del cacique Eder Espitia. Muchos contratos millonarios, que eso nunca se ha ejecutado en ninguna parte. Y yo eso lo denunciaba en la fiscalía, allá iba a Contraloría, Procuraduría, todo, todo, todo y no pasaba nada. Y dice que esas denuncias le han valido un rosario de amenazas. Como no me han podido comprar, entonces ya vienen las amenazas, que me van a quemar con la familia. Su hija también denuncia las amenazas. Y últimamente ha tenido amenazas, como él, como nosotros, como familia, porque de aquí varias veces no que los van a matar. Como a él, como a los hijos, como nietos y todo, y vivimos prácticamente como con miedo. Ramos asegura que Espitia no solo ha tratado de callarlo por la fuerza, sino también con dinero. A mí, el señor Eder, como lo tengo tan denunciado y demandado, el 10 de octubre de 2020 me llevó a mi casa 400 millones de pesos para que no lo demandara más, que él no quería ser enemigo mío. El otro gran denunciante de Espitia ha sido el veedor Darío Díaz, quien también dice que Espitia intentó sobornarlo. Él me dijo, hermano, todo tiene precio. Y yo dije, aclare la situación, no, todo tiene precio. Yo tengo 50 millones para usted para que dé su guieta. Y se evite problemas. Y bueno, casi que seguiré con problemas, pero yo no vendo mi dignidad. Hace dos años, Díaz denunció en la fiscalía supuestas irregularidades en 20 contratos del resguardo, que suman más de 17 mil millones de pesos. Y ha realizado inmensa cantidad de contratos, que en nuestras visitas que hemos hecho a los diferentes cabildos que pertenecen al resguardo, hemos podido evidenciar que unos contratos quedaron a media, otros contratos ni siquiera se ejecutaron. Noticias Caracol visitó algunas de las obras contratadas por el resguardo sobre las que hay reclamos de la comunidad. En el Cabildo Majahual, por ejemplo, construyeron un pozo profundo que junto a una bomba y una red de tubería debía llevarle agua a alrededor de 500 familias. Esta obra, en los documentos, en las proyecciones que hicieron ellos, dos fases, una fase de 600 y una de 750, 1.350 millones de agua potable para nuestras casas. Y esa agua, desde 2012, no la tenemos. Blas Beltrán fue en su momento veedor de la obra. Cuenta que el pozo iba a ser de dos hectáreas, pero se quedó en la mitad. Vinieron a medir eso y dijeron, de una hectárea de allá de donde era errado el agua, que para allá otra hectárea. Aquí no hay esa cantidad de agua. Las comunidades que debían recibir esa agua siguen tomando el líquido estancado de pozos y jagüelles, aguas no aptas para el consumo, que los enferman. Nosotros estamos buscando el agua por ahí, donde esté más sal, porque un agua afectada de burro, de caballo, de ganado, de puerco, de sapo. Yo que estoy operado, tengo que comprar la agüita para no poder beber ese agua infeccionable. Yo tengo una operación aquí. Si no, ya había muerto. En el resguardo de Santa Isabel hay otro caso similar. El proyecto dice que iba a ser agua potable para la comunidad California, San Quirrá y Santa Isabel. No le ha llegado a ninguno. Se trata de un pozo profundo que debía bombear agua con energía capturada por estos paneles solares. Este proyecto está en 800 millones de pesos. Pozo profundo. Así está en el contrato. Hoy la obra está abandonada, invadida por la maleza y no produce agua para nadie. Las comunidades hacen muchas denuncias similares, de construcciones a medias, infraestructura abandonada o carreteras que nunca se pavimentaron. Espitia niega el abandono de las obras. Se refiere, por ejemplo, al pozo de Santa Isabel. Pero no es obra inconclusa. Falta una segunda etapa porque no tenemos la musculatura financiera, los recursos suficientes para hacer de un solo plano esa obra. Y asegura que las denuncias de Ramos y las de Díaz son parte de un juego político para desprestigiarlo y sacarlo del poder. Eso hace parte de toda esta estrategia, de todo este montaje mediático que han hecho los abuelos sabedores, el señor Miguel Ramos, Miguel Negrete y su hijo Iván Negrete para desprestigiar el ejercicio del gobierno propio, sobre todo en un año electoral. Estamos en Córdoba. Muchas de esas denuncias están en la fiscalía, pero esa entidad no ha producido ninguna decisión. Hace un año, el cacique Eder Espitia recibió una condena que lo tienen aprietos. Los abuelos sabedores del resguardo lo sentenciaron a 50 años de armonización que deben ser pagados según su mandato en una prisión ordinaria. Ese fallo, sin embargo, es anentredicho y ya llegó a las máximas instancias de la justicia colombiana. La condena de los abuelos sabedores contra Eder Espitia levantó polvo en el cabildo de San Andrés de Sotavento. Se condena por los recursos de nosotros y muchas vechullorías que él ha hecho entre resguardo. Los abuelos sabedores produjeron este mandato en el que mencionan supuestas irregularidades en varios contratos, entre esos de la salud y el programa de alimentación escolar. Muy claro está que en las comunidades no llega un peso. Y si hablamos de las comunidades que no le llega un peso porque en el territorio también tenemos otros aliados también de él, que son los capitanes que han ateminado con todos los displantes de nosotros, los derechos de nosotros. Eder Espitia, sin embargo, desconoce el fallo y la legitimidad de los abuelos sabedores y dice que la autoridad en su resguardo es el tribunal de justicia propia. El concepto y la figura de abuelos sabedores es un tema creado solo con el único propósito de menoscabar y de sacar de la carrera política y organizativa al señor Eder Espitia. Con el único propósito. No existe una sentencia de condena anterior a Eder Espitia que abuelos sabedores haya proferido. En el Ministerio del Interior tampoco creen que los abuelos sabedores puedan imponer una condena como esa a la luz del derecho de los pueblos indígenas. Creíamos que un consejo de abuelos sabedores pues no tienen la facultad para imprimir justicia. Los abuelos sabedores o nuestros mayores son una instancia de consulta más no de impartir justicia. Espitia agrega que no le respetaron el debido proceso y ni siquiera oyeron su defensa. Sin embargo, los abuelos sabedores ordenaron la detención de Espitia y la Fiscalía acató su petición el pasado 9 de junio. Ese día, agentes de esa entidad y guardias indígenas capturaron a Espitia. El cacique presentó otra decisión de un tribunal indígena y ocho días después quedó libre. Entre tanto, Espitia interpuso una tutela, alegando la violación de su derecho al debido proceso y a la libertad. El Tribunal Superior de Valledupar le negó la tutela y en un fallo que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia, mencionó a los abuelos sabedores como una autoridad tradicional y le dijo a Espitia que si quiere apelar la decisión, lo tiene que hacer ante la jurisdicción indígena. Las atribuciones otorgadas a la jurisdicción indígena y demás actuaciones surtidas constituirían funciones análogas a la de un juez natural. Y si el señor accionante plantea una inconformidad o discrepancia con lo decidido por una autoridad tradicional, debe acudir a los mecanismos que dispone dicha jurisdicción. Es decir, ante la apelación de Espitia, la Corte Suprema no revocó la decisión de los abuelos sabedores. Es por eso que parte de la comunidad exige que lo capturen nuevamente. Pese a todo el enredo judicial, Espitia se reunió con la viceministra del Interior, Lilia Solano, el pasado 12 de enero en el comando de la Policía de Montería. En el encuentro estaba también Elimin Terán, quien es el tercer aspirante a cacique del pueblo senú, pues dice que le ganó las elecciones a Espitia en el último congreso y también tiene una condena de los abuelos sabedores. Esa reunión con la viceministra causó molestia en los contradictores de Espitia. Le pregunté más bien, viceministra, si ella no sabía que estaba reunida con dos delincuentes, si ella no sabía que estaba reunido con dos condenados. Y le dije también, señora viceministra, más bien usted por qué no le pidió al conor de la policía, Gabriel García, comandante de la policía metropolitana, que los detuviera con orden de captura. Pero la viceministra dice que ella estaba dialogando con las partes, pues la idea de su cartera es lograr la unidad del pueblo senú. Estamos en el camino de escucharlos a todos. La funcionaria tiene una propuesta para que las tres partes que aspiran al caciquezgo solucionen la disputa. Hemos llegado a encontrar la posibilidad de proponerles que haya un nuevo congreso. El congreso es la máxima instancia para resolver, digamos, la elección. Y que ahí participen todos los que quieran participar. Y el Ministerio del Interior está dispuesto a acompañar y dar las garantías. Entre tanto, el pueblo senú completa 15 meses sin un cacique avalado por el Ministerio del Interior. Y por eso sus recursos financieros y administrativos están congelados, pues no hay nadie que los represente legalmente. No se trata de un cargo menor, pues el elegido manejaría los miles de millones que recibe anualmente el resguardo por vías como las transferencias del Estado o los recursos de ayuda internacional. La incertidumbre sobre su gobernanza agrava la precariedad de las condiciones de vida de esa numerosa etnia. La segunda espera crucial de los senú es por la decisión que tiene que tomar la Corte Constitucional, que ya seleccionó para revisión el fallo de la Corte Suprema sobre la condena de los abuelos sabedores contra Edres Pitia. En la región se rumora que pronto podría haber una nueva captura contra el cacique, a quien han visto recientemente en su mansión. En medio de las disputas, el futuro de uno de los pueblos indígenas más grandes del país está en vilo.